Hey que tal amigos y amigas como están la verdad estoy feliz de estar aquí frente a ustedes pues bueno en esta ocasión es algo más introductorio que cualquier otra cosa y la verdad estoy emocionado porque acabo de adquirir un nuevo juguetito y pues chulada de chuladas en esta ocasión vamos a hablar de estabilizadores no vamos a hablar de teoría ni nada por el estilo solo básicamente vamos a hacer comparativas entre lo que es un estabilizador manual se puede decir y un estabilizador automático manipulable pues sí manipulable se podría decir inteligente no tú a saber el punto es de que vamos a hacer esas comparativas de qué tanto se recomienda uno qué tanto se recomienda el otro una vez ya utilizado esto pues básicamente creo que sería muy interesante hacer como que la batalla entre estas dos entre estos dos estabilizadores y ver las opciones que tiene cada uno para ofrecer y qué tanto se puede explotar en esta ocasión lo vamos a hacer vamos a iniciar con algo casero ya que el día de mañana planeo hacerlo un poquito más real más al mundo en el exterior y pues bueno ahorita estamos en casa vamos a probar qué tal está cada uno y qué tal se comporte a cada uno haciéndolo de manera casera y pues sin más preámbulos esto voy a utilizar el chino 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 m2s y este estabilizador que compré hace un par de meses y todos atrás y dije pues vamos a empezar a ver qué tal qué tanto se comporte y toda la onda y pues bueno aquí lo tuve bueno ahorita se supone según yo ya lo tenemos derechito como pueden ver lo estoy agarrando de esta manita y pues ya lo que me gusta de este bueno hasta cierto punto me gustaba me encantaba ahorita ya lo tuve guardado por mucho tiempo y realmente ya no lo he usado pero si cuesta un poquito de trabajo estabilizarlo tienes que estabilizar lo de abajo tienes que estabilizar lo de arriba en frente atrás y todo y este pues hasta es hasta apenas al tier que me llegó no me costó mucho trabajo como este importante este me costó me costó que les puedo decir cinco minutos por mucho y este me costó estabilizarlo un poquito más ya como yo le agarré la onda a la primera bueno no a la primera como este ya como le agarré la onda después de tantos intentos como de 15 20 minutos realmente este punto no se lo lleva este si no se lo lleva este porque se estabiliza muchísimo más rápido es más fácil de estabilizar bueno de acomodar que se acomode vaya no como éste y esto pues como ven ya una vez que le agarré la onda pues ya más fácil ya está derechito se supone que está estabilizado y pues vamos a trabajar primero con éste vamos a hacer las mismas dinámicas las mismas tomas para ver qué tal se comporta uno que tal se comporta el otro y como pueden ver este tenemos que estarlo agarrando de aquí para que no se mene tanto pero nada más es sujetarle así suavecito una vez que ya está estabilizado que ya está derechito y que ya se comporta mucho mejor va esto lo vamos a dejar ahorita porque no le he puesto cámara le voy a poner esta y pues el punto es de que se pueda trabajar bastante bien con éste yo lo veo bien me gusta como se ve y pues vamos a trabajar voy a iniciar voy a iniciar la grabación de ésta aunque una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es el cómo caminas con los pies voy a bajar tanto la cámara de allá ahorita vamos a ver qué tal se comporta en la vida real nos voy a enseñar cómo se maneja cómo se camina ya a la parra ya que tengo los pies y todo eso puesto tenemos esto para caminar más y así y pues obviamente voy a ir grabando para que de este lado también tengamos la toma de cámara de este lado en mi caso como no tengo pantalla abatible en esta cámara lo que voy a estar haciendo lo que voy a hacer pues es básicamente subirlo un poquito más y empezar a caminar para saber otra de las cosas más importantes que tienes que tener es yo trabajo en vídeo con enfoque manual para tener todas las tomas ya listas y que no sé y no tenga que depender mucho de lo que es el enfoque automático porque tal vez pues bueno no es tan factible a veces porque como estamos en constante movimiento esto se mueve se ve y ahora vamos hacia enfrente ahí están más o menos no y ahora vamos hacia afuera hacia allá y vean como lo estoy sujetando o sea por más que no quiero mover tanto la cámara se mueve un poco o sea si va a haber balanceo si hay balanceo pero no es igual que como cuando lo agarras aquí y así te recomiendan que se agarre de aquí y también procurar no tener nada que te estorbe en los caminos porque va a estar complicado ya tenemos un par de tomitas con este vamos a seguir trabajando con este y posteriormente para no estar cambiando entre uno y otro primero terminamos los trabajos con este y luego ya comenzamos con el otro para ver las diferencias notables entre trabajar con uno y trabajar con el otro y 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 ¡Suscríbete al canal!